hola galleteros y galleteras bienvenidos nuevamente al canal espero que hayáis pasado unas felices fiestas o unas fiestas muy agradables tanto el día de nochebuena como el día de navidad y para todos los catalanes y catalanas que tengo por aquí por el canal de youtube también espero que hayáis pasado un feliz día de san esteban siento que no os haya compartido receta ya sabéis que tengo una vida así un poco ajetreada pero para compensaros os traigo esta receta que aunque es muy navideña y como ya habéis leído aquí en el titulito de la receta que es un tronco de navidad de chocolate esta receta la podéis preparar en cualquier momento del año y también aprovechar un poquito para hacerla en fin de año así que pasamos corriendo a la lista de ingredientes para preparar esta receta empezaremos preparando lo que será nuestro bizcocho para ello separaremos las claras de las yemas en diferentes boles en el bol de las claras pondremos éstas a montar hasta que estén firmes pondremos a precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y sin aire en el bol de las yemas pondremos también el azúcar y batiremos ambos ingredientes hasta que las yemas blanqueen y doblen de volumen seguidamente añadiremos a la mezcla de las yemas el cacao la harina y la harina de almendra estas previamente estamizadas mezclaremos hasta que obtengamos una mezcla homogénea una vez que tengamos una mezcla homogénea iremos añadiendo poco a poco las claras montadas y la mezclaremos con movimientos envolventes hasta que obtengamos una mezcla o una masa homogénea prepararemos una bandeja de horno plana y ésta la forraremos con papel de horno o papel sulfurizado vertemos la masa sobre nuestra bandeja encima del papel de horno y ésta la extenderemos para que quede bastante lisita y nivelada y una vez que la tengamos de esta manera la llevaremos al horno y la hornearemos unos 15 minutos aproximadamente pasados los 15 minutos sacamos nuestra masa del horno extendemos nuestra masa encima de un paño limpio y enrollamos la masa con la ayuda de nuestro paño como aquí lo estáis viendo ahora mismo en el clip y dejamos nuestra masa enrollada en el paño hasta que alcance temperatura ambiente ahora prepararemos lo que va a ser nuestro relleno y este es muy sencillo y muy básico así que pondremos a montar la nata una vez que ésta empiece a burbujear añadiremos el azúcar glas poco a poco sin dejar de batir y estaremos batiendo nuestra nata hasta que ésta quede firme desenrollamos el bizcocho y colocamos en las tres cuartas partes del bizcocho la nata ya montada y seguidamente enrollamos nuestro bizcocho hasta formar una especie de tronco y y y y con el chocolate y la nata restante haremos una ganache de chocolate con la que bañaremos nuestro tronco para que no nos quede un tronco excesivamente largo recomiendo cortar más o menos unos tres dedos de uno de las puntas de nuestro tronco y colocarlo en una parte lateral y así nos quedará como más bonita y acabaremos de bañar todo nuestro tronco de chocolate y nos podemos ayudar con la ayuda de una espátula y 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